¿Qué hacéis apuntando los alimentos? Yo estaba buscando curiosidades sobre los habitantes del mar y yo he encontrado gambas, lenguado, atún, rape, cigalas, salmón... ¿Qué queríais de pollo? Un cuarto y mi chas A ver, mira el pollo Jugamos al pádel con él A ver, yo he visto unos conejos ahí enteros con la cabeza que tenían los ojos abiertos y mirados Probando el aceite de guindilla, ¿no? Sí, vamos nosotros ¿Así? ¿Algai? Que pica bastante, eh Uf Hemos venido para hacer un trabajo de biología y en una tabla estamos poniendo animales y plantas Una foto, el uso y después idiomas lo tenemos que poner el nombre en español, inglés y los que vamos a francés en francés también Me lo he regalado una tarta ¡Hala, qué bonito! Como vegeu, estas actividades son muy divertidas, ya que podemos interactuar con otros compañeros y son fuera del colegio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!